Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a modificar un poquito la parte del proceso. Vamos a modificar un cachín porque quiero, ¿dónde estoy? Aquí está. Es que tengo aquí la estructura para no fijarme en el otro. Es más fácil. Entonces vamos a ver. Tenemos acá arriba. Aquí está. Entonces tenemos la respuesta. Si la respuesta sí es exitosa, lo que vamos a hacer, vamos a sacar el token porque es el que nos va a servir. ¿Por qué nos va a servir? Pues porque fíjate que aquí estamos en un componente, ¿no? Y los componentes se supone que son independientes entre ellos. Entonces yo estoy en el componente de login, ¿sale? Pero cuando yo me logueo, yo necesito después pasar los datos porque, claro, ya construimos, por ejemplo, el de productos y así, pero a lo mejor hay algunos que no puedo acceder si no tengo, si no estoy logueado. Necesito loguearme. Y en este caso, según el web service, lo que yo necesito pasar en cada petición es este. Es el token. Entonces, pues yo en principio, pues tengo que recuperarlo, ¿no? Entonces, esperamos. El token para futuras peticiones necesitan autenticación. Entonces, console.log.jwt y aquí vamos a poner, pues, si le puse resp, si le puse resp.data y aquí es inmediato, ¿no? Porque aquí vemos que se llama token. Entonces, ya tenemos el token. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Entonces, ya nada más. ¿Qué caramba? Es JWT, ¿ok? Entonces, es un estándar para representar cosas seguras entre dos pedazos, ¿no? En este caso, cliente-servidor, si lo quieres ver de alguna manera. Y lo que vamos a hacer es justamente esto, ¿no? Está codificado así, ¿ok? Y lo que tiene metido son cosas de este tipo. Que evidentemente, pues, es algo así como si tuvieras también, este, como unas cookies o si tuvieras algunas cosas así, raras. Déjame nada más sacar ahorita el de nosotros, por puro morbo, ¿no? Y fíjate lo que viene, ¿no? El algoritmo con el que se cifró qué tipo de cosa es y viene el payload. Y ya te fijaste que en el mismo token trae la información otra, ¿no? Tiene todas estas cosas. Entonces, pues, ahí viene. Y dice que es segura en la URL. O sea, todos estos caracteres que tú ves aquí se aceptan si tú los pasas en un método GET, por ejemplo. Cosa que es muy común a veces con ciertas bibliotecas, por ejemplo, de Java, ¿no? Este, que de repente haces autenticación y todo y pasa una grosería del tamaño del universo en la URL, ¿no? Y tienes que andar ahí arrastrando con eso. Que ya dejaron de hacerlo un poquito, pero siguen todavía, este, siguen todavía haciéndolo, ¿no? Lo que no sabía es que se podía decodificar. Mándeme. Lo que no sabía es que se podía decodificar y ves. Sí, está chistoso. Se puede decodificar y, este, porque trae justamente la información. Sí, si lo ves de, así como de, de bote pronto, pues, lo que te imaginas es que trae nada más como que, como si fuera una cadena que, que del lado del servidor va a revisar, ¿no? No. Este, va a revisar. Y bueno, él ya sabrá si es válida o no y ya hace algo, ¿no? Pero sí, está, está chistoso. Y digo, es todo un estándar, puedes echar un ojo, hay un montón de cosas y ya hay un montón de cosas que lo generan. Entonces, digo, no, nosotros obviamente no es parte de esto, pero bueno, sí se me hace importante al menos mostrarles la página y, este, y justo pegarles esto, ¿no? Pero, obviamente, pues, aquí, este, le puedes cambiar, ¿no? Nada más es como el header y no sé qué, y que si el algoritmo, y de acá le vas a cambiar y le vuelves a pegar. Pero bueno, este es, ya depende de, de esa cosa. Obviamente tiene que ser, este, tiene que ser, eh, válido en el servidor, ¿no? Para que pueda, para que pueda jalar, si no, no jala, ¿no? Pero bueno, en este caso, era echarle un ojito también a, a ese pedazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues, fíjate que ahora tenemos una problemática y esta problemática es, se supone que son independientes las cosas. Dices, bueno, pero a los, a los elementos, digo, claramente se ve en el app, ¿no? Que a cada uno de los componentes, pues, yo les puedo pasar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo productos, está bien, sale. Y productos, pues, no recibe nada, podría recibir si le agrego lo de los props. Y acá producto, pues, sí, ¿no? O sea, está recibiendo cosas. Entonces, es de lo más natural del mundo y es de lo primero que aprendimos que los componentes de React, pues, reciben cosas, ¿no? Entonces, dices, bueno, ok, entonces, pues, por ejemplo, si yo tengo login y login es quien está recuperando mi, mi información de logueo, pues, bueno, a lo mejor se ocupa también en home, ¿no? O se ocupa en productos, o se ocupa en usuarios, o se ocupa en algún otro, ¿no? Que puedo yo tener por ahí, o sea, por ejemplo, aquí porque son los pads. Pero, ¿quiénes son los otros? Pues, acá están, ¿no? Entonces, obviamente, pues, él me dice a dónde va. Yo tengo aquí, estos son los pads, ¿no? Son las rutas. Entonces, pues, están asociadas. El de usuarios todavía no tengo una ruta como tal, pero bueno, aquí ya dije para dónde va a ir. Entonces, bueno, a ver, yo quiero hacer la lista de usuarios. Entonces, bueno, pues, solo si eres, este, solo si eres administrador, pues, la vas a poder ver. Si no, pues, apachúrrale, ¿no? Y, pues, no lo ves. No pasa nada. Y eso, evidentemente, pues, tiene que estar también bien gestionado al lado de servidores. O no se puede dejar del lado de clientes, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se lo pasas, no? Aquí, fíjate que no hay absolutamente nada como para pasarle. Imagínate que lo pasamos a productos, que es el que ya está construido. Entonces, bueno, dices, ok, aquí no hay nada, pero dice a dónde va, sale. Productos. Ok, productos no recibe nada. Bueno, no importa. Ese le agrego que reciba props. Y, pues, aquí le pasaría la información de login. Ok, pero esto, ¿cómo caramba se comparte? Porque acordémonos que cada uno de estos es un módulo, ¿no? Y, de hecho, pues, sí. Lo que quedamos es que cada uno de los archivos es independiente uno del otro. Y que, inclusive, si se nos olvida poner, por ejemplo, el export, pues, ya valió. ¿Y por qué ya valió? Pues, porque simplemente no va a jalar porque no estamos exportándolo. Es privado, ¿no? Los elementos que están aquí son privados al archivo en el que estamos. Entonces, pues, todavía más. Si andamos por acá, estamos tratando de sacar este y no sé qué. ¿Cómo carambas le pasamos, por ejemplo, de login, que lo estoy haciendo ya de manera interna, a algo que, inclusive, ya está puesto de manera fija, carcodeada acá, ¿no? O sea, yo no puedo mover esto. Entonces, pues, ahí ya empezó la complicación, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, déjame ver qué hora es. No, yo creo que lo dejo para mañana, pero te adelanto. Se resuelve utilizando una cosa que se llama, es otro hook, que se llama use context, ¿ok? O los famosos contextos. ¿Por qué no lo veo ahorita? Porque si nos enredamos ahorita con lo de las referencias, con los contextos vas a ver cómo se pone. Se pone más sabroso. Pero eso digamos que es como para mantener, por decirlo de algún modo, y de hecho lo vamos a mezclar bien raro, porque se pueden usar contextos, pero la manera, la forma básica, o la, sí, la forma básica de los contextos, no te permite de manera directa hacer lo que queremos hacer nosotros como tal. ¿Vale? Se complica un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos vuelta bien padre, porque lo que va a suceder, adelantándote un poquito, es que vamos a utilizar el contexto, que ese es como si fuera un estado que se comparte entre todos, entre toda la aplicación, pues. Eso es el contexto. Es un estado que se comparte entre todos, más o menos. Pero, lo que vamos a hacer es que dentro de ese contexto, lo que vamos a meter es justamente otro contexto. Eso es lo que va a suceder, que vamos a meter otro contexto, ¿ok? Entonces, perdón, no otro contexto. Dentro del contexto vamos a meter un estado. Eso es lo que vamos a hacer para poder manipularlo. Porque si no el contexto, lo único que va a hacer, y mañana lo vemos con detalle, es que lo pones donde lo generas. Por ejemplo, imagínate que estamos en login. Yo lo genero aquí, ¿vale? Aquí está, lo ponemos, lo pongo en el contexto. Listo, ya acabamos, ¿va? Entonces, ya acabamos con lo del contexto. Pero luego, ¿qué va a pasar? Yo lo puedo leer por allá. Está padre, ¿sí? ¿Cómo lo establezco? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo manipulo? Pues no puedes, como tal. Mañana nos vamos a enfrentar a esa problemática. Pero sí es un poquito largo. O sea, igual y nos llevamos la clase. Pero está bonito y es muy útil. Y después ya vamos a ver cómo lidiar con ese tipo de cosas. Pero sí está como un poquito pesado. Bueno, enredadito. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, en el resto, en estos veintitantos minutos que nos quedan, es, quiero agregarle nada más unas cositas aquí extras. Para cuando nos fallen, por ejemplo, los logins y esto. ¿Por qué? Pues porque ahorita está como bien cutre, ¿no? O sea, te logueas, pues qué padre. Te avienta un mensaje abajo, en la consola. Que esas consolas no lo ven los usuarios. Y también si falla, te avienta un mensaje en la consola, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poco más... Vamos a hacerlo un poco más decente, ¿vale? Para poder... Para que se pueda ver algo, ¿no? Y eso va a incluir, justamente, otro nuevo hook, ¿ok? Que en este caso se llama UseEffect, para poder resolver como este detalle. ¿Cómo lo voy a hacer de principio? Bueno, de principio lo que vamos a hacer es, vamos a poner, pues simplemente los mensajitos aquí abajo. Este es el login. Aquí nos interesa verlo. Entonces, ¿dónde está la parte que se ve? Pues aquí en el return, ¿no? Esa es la parte que se ve. Entonces, vamos a ver y vamos a ponerle, por ejemplo, un mensajito chistoso, donde nos diga si estás logueado, si no estás logueado, si qué pasó. O, por ejemplo, que no estás autenticado. Entonces, vamos a agregarle uno por aquí abajo, que diga, no sé... Entre el h3 y el form, para que esté abajo del título, pero antes del formulario, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ponerle h4. Aquí el otro es h3, entonces... No está autenticado, ¿no? Nada más. Ahorita, así, pelón. Entonces, no está autenticado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este pedacito? Bueno, ¿qué tal que queremos que desaparezca después de un tiempo, no? Entonces, pues lo que sí podríamos hacer, en principio, pues es lo que de repente nos gusta y es poner, por ejemplo, un timeout. ¿Y quién nos va a hacer el timeout en este caso? Pues quitar, justamente, el componente, ¿no? ¿Cómo nos va a quitar el componente? Bueno, pues depende cómo lo manejemos. Pero entonces, en principio, pues ya está, ¿no? En este caso, ya está. Tenemos este pedacito y queremos quitarlo, pues vamos a meter un JavaScript por ahí, ¿no? Que nos sirva, justamente, para poder trabajarlo. Vamos a buscarlo, ¿qué le apreté? Para poder trabajarlo. Y lo que haríamos, por ejemplo, sería, bueno, pues vamos a ver, ¿qué tal que se nos ocurre que esto tenga un estado, no? El h4, pues puede tener un estado como tal, o podemos tener una variable de estado que nos permita que se vea o que no se vea, ¿no? Por ejemplo, para ser precisos, ¿no? Vamos a agregar uno por acá. De hecho, para no ponerlo como hasta arriba, lo voy a poner aquí, porque ahorita me lo voy a llevar a otro lado. Entonces, const, y vamos a ponerle show message, por ejemplo, ¿vale? El message, porque vamos a usar un useState, ¿no? Show message. UseState. Y, por ejemplo, que por default, pues que sea true, ¿no? O sea, que sí lo muestre, porque pues va a empezar mostrando el mensaje. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? ¿Ok? Pues entonces vamos a utilizar justamente este pedazo para poder mostrarlo o no mostrarlo, dependiendo si está. Nosotros ya sabemos hacerlo, ¿no? Con un render condicional. Entonces, si por ejemplo, show message, si eso es verdadero, entonces muestra lo otro, ¿no? Listo. A ver si no me chilla la sintaxis, que luego hago cosas raras en BISX. ¿Ok? Ok, pues porque estoy bien burro, ¿no? Aquí estoy como dentro de YGISX, pero en realidad esto es como, como JavaScript, ¿no? Por eso también la doble I me la está marcando como de esa manera, entonces. Está autenticado, ¿no? Ahora, nada más por cambiarle un poquito a la jugada. Pulse. Aquí no se ve nada, ¿no? ¿Le cachaste aquí? Nada más es, de hecho estamos, no todos los lenguajes lo tienen, ¿no? Pero JavaScript sí lo tiene, como C y todas estas cosas, que es el Short Circuit Evaluation, ¿no? O sea, como este es un I, la única posibilidad para que dé verdadero todo, pues es que los dos sean verdaderos. Pero pues si este es falso, se evita la chamba porque de todas maneras ya no va a dar verdadero, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces ya viste que con este podemos controlar si se ve o no se ve, ¿no? Entonces, pues aquí no hay mucho problema, ¿no? Creo. Pero, ¿por qué no mejor le damos su propio componente a esta cosa en lugar de dejarlo, pues aquí? Entonces, vamos a ponerle alguna otra cosa. Y vamos a trabajarlo un poquito distinto. Bueno, vamos, me voy a generar un nuevo componente aquí en el CRC y le voy a poner, porque quiero que se quite, ¿ok? Después de un ratito, que se quite. Entonces, new file, y vamos a ponerle, no sé, flash message. La que aparece y desaparece, ¿no? Entonces, aquí, pues vamos a ver const, y le vamos a poner flash message. Va a ser igual a una función. Va a ser una función flecha. Y antes de que se me olvide, export default, flash message, ¿no? Y fíjate, aquí vamos a hacer algo interesante. Voy a pasarle, obviamente, un poco de props, porque a lo mejor quiero cosas. Pero aquí, en el return, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle que me regrese algo. Voy a ponerle las chacharitas estas. Pero fíjate lo que voy a hacer ahora. Te voy a decir, ¿sabes qué? Regresar. Top children. ¿Por qué? Bueno, me voy a ir para acá. Ahorita lo voy a acomodar, pero por lo pronto, lo que voy a hacer aquí es, fíjate que yo te, digo, esa anotación ya me la sé, pues la anotación de componente, ¿no? Flash message. Pero nosotros habíamos estado usando componentes que solo abren, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a usar este. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna. De hecho, en la definición, o sea, si tú te olvidas ahorita de lo que está en el return, la definición es la misma, ¿no? Solo estoy cachando props, pero pues hasta podría tener yo el return vacío y seguir cachando props. Pues nomás no uso props y ya, ¿no? Eso es todo. ¿Cuál es el chiste aquí? Bueno, que lo que yo le pase aquí, automáticamente React lo va a guardar en props.children. Así de simple. Entonces, yo le puedo meter aquí mil etiquetas, empezando por esto. Por ejemplo. ¿Veis? Y acá, por ejemplo, probando children, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Ahora tengo que volar este. Así. Fíjate lo que hace. No está autenticado, pero también el otro es probando children. ¿Viste? O sea, eso está chistoso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa lo que yo le pase aquí. Yo ya sé cómo entonces manejar a las cosas que me pasen en componentes que abren y cierran. De hecho, podría utilizar cualquiera de los que ya hice de esa manera. Y no pasa nada. En el otro no está porque pues no le paso, no hay nada encerrado, ¿no? O sea, no tiene hijos ninguno, las otras etiquetas que abren y cierran solas. ¿Sí le cachaste este pedacito? Sí, nada más que, ¿cuántos objetos se crean en los children? ¿Es uno solo, los dos? ¿Lo pueden separar? Ah, no sé si te ent... A ver, voy. No sé si te entendí, entonces. Creo que te refieres a que cómo te está pasando eso, ¿no? Es un arreglo, en realidad. A ver si sí te entendí. Ok. Ah, me mandó aquí el cíclic, pero... Espérame, espérame, que le pasé. Este... A ver. Aquí está, ¿no? Sí, te fijas que es un H4 y luego un MI. Longitud 2. De hecho, es un arreglo de objetos, ¿no? Porque trae más chácharas, además de... O sea, no es nada más eso. De hecho, son objetos, pero no tal cual de HTML, ¿no? O sea, nosotros cuando lo programamos en JSX, lo vemos como HTML, pero en este caso no es HTML, ¿no? Es JSX. Ya es el final, el que el JSX... Claro, exactamente, exactamente, justo. Entonces, ¿sí te referías a eso? ¿A qué? Sí, acá los puedo manipular. Ok. Entonces, bueno. Sí, porque a veces se requiere, ¿no? O sea, me pasaste tantos y yo adentro los parto, pongo uno, le intercalo una raya y le pongo otro, ¿no? Es ese tipo de cosas. Sí. Entonces, bueno. Fíjate que ya tenemos este cachito. Ahorita, pues, si yo no hago nada más, ¿no? Si yo lo dejo así, tal cual, pues, lo veo igual que hace ratito, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Ya tenemos este pedacito y lo que yo quiero hacer ahora, aquí con mi FlashMessage, es exactamente lo mismo que hace ratito. Que dependiendo de si tiene o no tiene un estado, pues, que me permite, o bueno, más bien, de cuál es el estado que me permita, entonces, que se vea o que no se vea. Entonces, obviamente, este ya no va a ir aquí, ¿no? Este estado ahora va a ir acá. Entonces, nada más por poner, ¿qué hace? La variable de estado. Se dirá para decirle al componente. Debe mostrarse o no. ¿Veis? Y ahora en el return. Acá tenemos ya este pedacito. Y entonces, pues, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, vamos a mostrar a los hijos solamente cuando tengamos el ShowMessage, ¿no? Entonces, aquí. Ya nada más ahorita. Ah, el UseState no está definido. Entonces. Y ahora sí. ¿Vale? Entonces, fíjate que ahorita, pues, no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque está como false, ¿no? Pues, el de default es false y no hemos implementado un mecanismo para cambiar el estado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poner la CSV. ¿Vale? Que se lo pasemos por context, ¿no? Para que se pueda controlar. Podemos pasárselo exacto con el otro para que se pueda controlar. Ahorita, por ejemplo, pues, ahí está prendido, ¿no? Porque lo cambia aquí a mano directamente. Exactamente. Pero fíjate que sí podemos hacer eso de que lo pase. Pero ahorita lo que me gustaría sería de estos mensajes. Por eso le puse flash. De estos que le das. Ya no te logueo, ¿no? Entonces, te sale aquí, no está autenticado y tarda tantito y se quita. Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo un poquito más sofisticado nada más. Entonces, déjame agregar aquí un nuevo import. ¿Ok? Importemos un nuevo hook llamado... Y ese efecto. Y ahorita pongo, este, una pequeña explicación. Entonces, import. Y ese efecto. Con react. ¿Ok? Y entonces, vamos a ponerlo acá bajito. Y le ponemos useEffect. Utiliza para que la función que indiquemos sea ejecutada después de que el componente hizo su render. ¿Ok? Para eso nos va a servir. Él la va a hacer solito. Entonces, useEffect. Vamos a hacer una función flecha. Y aquí fíjate qué vamos a hacer, ¿no? Como se va a lanzar, pero no quiero que se desaparezca inmediatamente. O sea, ya hizo su render. Pero si yo le digo que se oculte. Pues entonces, este, se va a ocultar luego, luego, ¿no? Después de que haga su render. No tiene chiste. Entonces, en este caso, esperaremos un tiempo determinado para cambiar la variable de estado show message a false. Entonces, vamos haciendo que el componente ya no se pueda visualizar. Ya no se pueda visualizar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí no es un interval, pero sí es un timeout. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues, lo que le vamos a decir es justamente que establezca esta variable, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues, set show message. ¿A qué la vamos a poner? A false. ¿Vale? Esa es la función. Y después le tenemos que pasar justamente el tiempo a set timeout, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, 5 segundos, ¿no? Que es de milisegundos en JavaScript. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Y se fue, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Con useEffect dejamos, digamos, programado esa cosa. Entonces, se hizo el render, ¿ok? Y se ejecutó mi función. Mi función, en este caso, es un set timeout. Y dijo, ok, me espero 5 mil milisegundos. Y cuando sea después de eso, establezco mi variable a eso. Obviamente, como estoy cambiando el estado, tiene que haber un nuevo render. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, al haber un nuevo render, pues viene para acá. Y se fija. Y esta, como está falso, pues no pinta los hijos, ¿no? Ahora, por puro morbo. Le voy a poner useEffect. Le voy a bajar tantito el tiempo para no esperarnos tanto, ¿no? No sé, mil quinientos. Digo, para alcanzar a ver, pero que... ¿No? Ok. Ok. ¿Vale? Entonces, ahí se está lanzando como varias veces, ¿no? Sí. Entonces, está pasando como ahí, ¿no? Está chistoso. De hecho, déjame ver dónde está. Tengo useEffect. Search of Message. Ahí está bien. Ok. Entonces, aquí hay un detalle y es que después de que hace render, lo que sucede es que hace el otro. Déjame nada más, para que tenga un efecto diferente y pueda explicar mi punto, lo que voy a hacer es esto. Voy a establecerlo a la negada, ¿no? O sea, voy a ir alternando entre true y false. ¿Estás de acuerdo? Ok. Pero ya viste que está pasando, no hice un set, no hice un interval, ¿estás de acuerdo? El interval se seguiría hasta que yo lo parara, pero el timeout, ¿estás de acuerdo que solo se ejecuta una vez? Sí. Y ya no está llegando al final. Ok. Entonces, fíjate qué dice. Ok. ¿Estás de acuerdo que cuando yo establezco el estado, se vuelve a pintar? O sea, hace un nuevo render. Sí. Entonces, cuando hace un nuevo render, ¿qué sucede? Viene a ejecutar de nuevo useEffect. Sí. ¿Ya me cachaste? Por eso le quise poner este efectillo. Pero, ahí como lo estás poniendo, ya nunca llega a esa línea final, ¿no? No, sí, claro. No, sí, claro. De hecho, ¿dónde estoy? Espérame, espérame, espérame. Ah, tienes razón. Sí, cómo no. Sí. No, sí, cómo no. Porque fíjate que setTimeout se sigue porque se deja programado, ¿no? Esto también es asíncrono. O sea, setTimeout lo que dice es cuánto me tengo que esperar antes de correr la función. Esto. Pero esta se queda ahí lista. Now, nada más para ver si... Ah, claro. Ah, ya sé dónde está tu duda. No, ya sé dónde está tu duda. Voy para allá. Ve el contador. Ah, sí, sí. Sí, es que como el mensaje es idéntico, por eso. Entonces tienes toda la razón. Vamos a poner esto. Sí, sí. Sí, yo cometí ese error, ¿no? Y por eso estaba así. Ahí va, ahora sí. Como los mensajes ya son diferentes, ahora sí te lanza en líneas distintas. Ya. Sí. Entonces, vamos a ver. Quiero poner entonces aquí un comentario que es muy importante. En este caso, después de establecer un nuevo estado, el componente necesita repintarse. Repintarse. Entonces, como se repinta, useEffect vuelve a ejecutar la función que se le indicó. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, a veces puede desearse ese efecto, ¿no? ¿Quieres hacer un blinker muy simple? Pues ahí está un blinker muy simple. Evidentemente, aquí está chistoso porque, como no está encerrado en otra cosa, te estás volando como todo el componente y por eso se hace así, ¿no? Hay que hacerlo bonito. Sí, hay que hacerlo bonito, ¿no? Este nada más es primero. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Entonces, fíjate que la parte de useEffect, que acaba acá, ¿no? Fíjate que recibe dos cosas. Ya viste que recibe cuál es la función como tal, que ellos le llaman effect, ¿no? Que es esta. Que es effectColdBuck. Y la otra es una lista de dependencias. ¿Ya viste? Entonces, déjame ponerlo hasta acá abajo. El segundo argumento de useEffect es una lista de dependencias. Esta lista sirve para verificar si después del render del componente debe ejecutarse la función proporcionada. Esas son dependencias. Si las dependencias no cambian, entonces la función, ah, si las dependencias no cambian entre un render y otro, entonces la función no es ejecutada. ¿Ok? Y aquí dices, bueno, ¿cómo le pongo esa dependencia? No puedo utilizar mi variable de estado porque mi variable de estado sí está cambiando, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Pues hay una cosa bien fácil, pues ponle una constante para que no cambie. Y entonces si le pones una constante, solo se ejecuta una vez, ¿estás de acuerdo? Ok. Pero él espera una lista, entonces necesita un arreglo. Bueno, ¿cuál sería un arreglo constante? Bueno, pues ponle un arreglo vacío y se acabó. ¿Ok? Este no va a cambiar entre render y render, ¿estás de acuerdo? Entonces vamos a ver. Está autenticado. ¿Y ahí se quedó parado? Sí. De hecho vamos a borrarle aquí para que... Ahí está. Tiene que pasar segundo y medio. Ahí está. ¿Y cachaste ese cachito también? Sí. Entonces, obviamente muchas veces también te sirve aquí, dependiendo de qué tan complejo sea la parte de tu useEffect. Pero a veces sirve bastante el hecho de que especifiques. Porque a veces no quieres que haga, que ejecute la función siempre, ¿no? Pero sí estás al pendiente de algún cambio en particular para poder hacer o ejecutar tu función nuevamente. O sea, puede ser alguna acción del usuario, alguna cosa. Aquí le podrías pasar a lo mejor una de estado o algún detalle por el estilo. Muy bien. Ese sería el chiste. Y fíjate que ya no se volvió a ejecutar. Entonces, aquí ya nada más, pues si lo regreso a false. Bueno, es el original, ¿no? Ya se queda. Entonces, ya nada más así de súper rapidísimo. Déjame dejarle aquí 5.000. Entonces, y si queremos uno, pues justamente como tú dices, ¿no? Le podemos pasar por props el tiempo. Entonces, props punto tiempo. Y si no hay, pues agarra 5.000 por default. Pues, pues vamos a ver. Ahí está. No está autenticado. Y ahorita se tiene que morir, ¿no? Ahí está. Y, pues, ¿qué hacemos acá en el login? Pues, así como pasamos los props a todo, pues esto es un prop. Entonces, tiempo es igual a 1.500, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos justo ese pedazo. Ay, que son soft. Espérame, no, no es un string. Ahí está. Y se fue devolado. Muy rápido. Este está padre, ¿no? El operador dice. A mí me gusta usarlo donde existe. En Ruby también existe. Y es una maravilla, ¿no? O sea, si esto de acá no está, entonces el otro. Es un no, básicamente. Sí. Es este ya no sé. Es un short circuit, ¿no? Sí, es lo mismo que el I. Nada más que es al revés. Como este ya es verdadero, ya pa' que való el otro. Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios, Francisco? Este, sí. Ahorita el efecto, pues, es bien plano de que se desaparece. Ok. Pero con esta cosa, este hook, ¿se puede usar algún efecto más? He visto unos donde hay como un fade out, de que se va desapareciendo gradualmente o algo así. ¿Se usa esto para eso o son hojas? No, ahí te va. Este nada más, sí, creo que el nombre confunde. La primera vez que yo hice cosas de React, la verdad es que sí me confundía. No es tal cual un efecto, sino es más bien, esto es un reemplazo, o bueno, es como el equivalente. No sé si te acuerdas que hicimos uno, bueno, muy parecido. Déjame abrir rapidísimo el de, a ver, acá está React. Y creo que lo hicimos como en el primerito, donde hicimos los primeros estados. A ver, aquí debe de estar. A ver si tengo aquí el de, el de la clase. Aquí está render. No, entonces no fue la 2, debió ser la 3. Ajá, es el del relojito, el relojito con estado, acá está. Es algo parecido, no es exactamente, este es el de la clase. Fíjate que aquí hacemos el componente, es el del reloj, ¿te acuerdas? Sí. Tenemos el constructor, el super, establecemos el estado, acá es el que actualiza el reloj, que cambie el estado a una nueva fecha. Pero, ¿te acuerdas que hicimos este porque decíamos, pero cuando se pinte, ¿cómo le hago? O sea, necesito que después de que se pinte, se empiece a actualizar, ¿te acuerdas? Y entonces dije, existe un método que se ejecuta automáticamente cuando se pinte en el DOM. Entonces, este sí se puso a correr. Obviamente, este no se ejecutaba en cada render, solo en el primero cuando se pintaba. Por eso, le tuvimos que poner un setInterval, para que después cada segundo lo hiciera. Pero digamos que el primer arranque lo hizo React como tal. Entonces, yo sé que confunde como el nombre, pero en realidad este efecto es nada más eso. Cuando se pinta el componente, lo ejecutas. Y bueno, ya, claro, salvo las condiciones estas, pero al menos la primera pintada sí lo va a hacer. Yo sé que confunde el nombre, pero no tiene nada que ver con eso. Es más bien como de back. Si quieres el tipo de efectos estos, como de fade out y estos que siempre son así como importantísimos. Yo sí te recomiendo que te agarres alguna biblioteca, o sea, tipo jQuery o algo así, que ya está como todo hecho. Y pues si le cargas jQuery y le pones alguna bibliotequita de estas, tiene así montones y montones de animaciones y te evitas como muchas broncas. O sea, en realidad sería como que si quieres que esto no se desaparezca como así de feo como se desaparece, cuando hagas esto, manda a llamar a jQuery que haga la transición bonita entre uno y otro. Ok. Pero sí confunde el nombre, no está intuitivo. ¡Gracias por ver el video!